Buenas a todos y bienvenidos una vez más a crypto universe y hoy vamos a hablar de las noticias más interesantes del mundo cripto y sobre todo de las noticias de world coin porque hay algunas bastante interesantes como que las ballenas están acumulando world coin y ya sabéis qué pasa cuando las ballenas empiezan a acumular una criptomoneda que esta criptomoneda se dispara en las siguientes semanas así que vamos a ver todo esto y empezamos y antes que nada quiero pedirte que te suscribas al canal que dejes un like deja cualquier comentario y te pases por nuestro grupo de telegram en un vídeo anterior que hablaba sobre usdt y hablaba en concreto de que la unión europea está decidiendo si prohíbe usdt o no bueno prohibiendo más que prohibir regularlo hasta tal punto que la verdad es que muy pocos exchange conseguirían ese nivel de exigencia y así que muy pocos exchange tendrían usdt y los más grandes seguramente sí vale o que ex cuco en vainas todos esos van a cumplir con la ley o sea que yo es de ti no va a estar fuera de ellos y aunque no estuviesen estos exchange siempre habrán exchange fuera de la comunidad europea en los que podamos operar porque tú es de ti recordad que si se prohíbe en la comunidad europea yo es de ti está por ahí lo tendrían que empezar a prohibir en todos los países y ponerse todos de acuerdo y aún así se podría utilizar porque yo es de ti tú lo puedes utilizar vía de file pero de eso hablaremos en otro momento más profundamente porque también va enlazado bastante con lo de que la web quiere prohibir las billeteras frías vale las billeteras de meta más pero bueno eso es para otro vídeo aquí en esta noticia dice que teter ha finalizado una auditoría de seguridad con estándar de oro la auditoría independiente representa el máximo nivel de cumplimiento de las normas de seguridad que puede demostrar una organización esto sin duda es con respuesta a lo que decía hace unas semanas la ue respecto a teter pues se han puesto las pilas y han hecho una auditoría la más estricta y la han pasado entonces digamos que yo es de ti es una de las monedas estables más seguras hoy en día porque el resto de monedas estables no han pasado esta auditoría tan exigente y aparte la firma tiene como objetivo obtener el certificado soc 2 tipo 2 para fines de 2025 el cual evalúa la efectividad del control interno de teter durante un periodo de 12 meses lo que hace este tipo de certificaciones es que convierten en un activo seguro una stable con más segura que incluso algunas monedas fiat evidentemente como el dólar y el euro que no sabemos en qué están respaldadas dicen que la respalda la reserva federal en que en cromos del coyote evidentemente esto está respaldado en fiat pero bueno vamos a seguir viendo noticias y ahora vamos a entrar ya en world coin que sé que os gusta y esta noticia viene desde portugal dice que world coin en portugal se ha sumado a españa y ha prohibido la recolección de datos biométricos y nos dice la cnp de organismo regulador dijo que la orden de detener la recopilación de datos era temporal mientras llevaba a cabo una diligencia de vida adicional y analizaba las quejas durante una investigación el regulador de datos de portugal ha ordenado a world coin el proyecto de escaneo del iris de sam alman que deje de recopilar datos biométricos durante 90 días esto es también una medida cautelar como veíamos en españa porque bueno pues porque han habido unas denuncias de que está escaneando a menores como siempre estas denuncias pues no sé si son reales son las promueven cierto tipo de empresas o no tengo ni idea es evidente que sí que seguramente haya habido algún menor que sea escaneado y bueno pues eso pues tienen que poner unos límites evidentemente la empresa está trabajando en esto la denuncia de portugal también decía que también estaba puesta ante la imposibilidad de que los usuarios pudiesen revocar su iris por ejemplo ya no quiero que tengas mis datos biométricos me salgo de la app y no hay ningún botón para hacerlo eso debería también estar es evidente que debería estar yo pienso que debería estar y es una cosa en la que hablamos en vídeos anteriores que la empresa ya está trabajando en ello o sea que dentro de nada vas a tener la posibilidad de revocar esos datos ya sabéis que los datos biométricos se guardan en un hash este hash va a la cadena de bloques y es inmutable la imagen se destruye y punto pelota lo que vimos en un vídeo anterior es que esa imagen se procesaba en uno de los servidores de open eye o de world coin vale no sé exactamente en cuál de los dos pero en uno de los servidores que está en internet por lo tanto esa imagen viajaba desde el or a internet a un servidor se procesaba se destruía y luego se mandaba el hash que era mandado a la cadena de bloques y a tu teléfono la empresa para evitar filtraciones para evitar robos porque mientras viaja al servidor puede haber algo que lo atrape vale porque está dentro de la red de internet lo que proponían en esta actualización era que el mismo por hiciera el proceso de datos y desde ahí te lo mandará a tu teléfono o sea no va a pasar por internet no va a ir a un servidor y desde el mismo se destruirá la imagen así que bueno vemos que pues los reguladores están nerviosos no saben qué es esta tecnología y hacen pues medidas cautelares de 90 días como esta de portugal como la de españa evidentemente que a lo mejor se puede alargar queramos que no seguramente ya están trabajando en todo lo que os he dicho para solventar todos estos problemas y bueno no sólo fue portugal también se prohibió en chile hace poco hace unos días salía una medida cautelar en chile para bloquear esto pero el tribunal chileno rechazaba la solicitud de detener el escaneo de world coin o sea esto es el en el primer país en el que la medida no ha tenido ningún efecto ya que los reguladores querían detener el proceso de escaneado del iris pero el tribunal chileno no ha visto nada grave nada malo y no lo ha permitido parar aquí dice la corte de apelaciones de valparaíso en la zona central de chile declaró inadmisible un recurso de protección introducido por moisés sánchez director ejecutivo de la fundación camanao la medida buscaba detener el escaneo de iris por parte del proyecto de criptomonedas acusándole de violar los procedimientos de obtención de datos biométricos y se ha quedado en agua de borrajas así que ya veis que hay países como chile que tienen pues que habrá pillado con un juez más cabal y ha visto que realmente no hay ningún problema con esto vale pero bueno poco a poco vamos a ver cómo esta tecnología vamos a ver cómo en todos los países que se ha parado cautelar mente vuelve a activarse esta tecnología y vuelve a haber orbs disponibles para el escaneo de iris todo esto viene precedido por un aumento de las ballenas de world coin en esta noticia aquí abajo nos dice que según los datos de sentiment el recuento de inversores de world coin de wld el token de wld que poseen entre 10 mil y un millón de tokens ha aumentado un 25 por ciento o sea dice que las billeteras que poseen entre 10 mil y un millón de tokens ha aumentado un 25 por ciento evidentemente está hablando de inversores no de gente que recibe el token y no invierte porque desde que se empezó a dar el token no puedes tener 10 mil tokens vale a no ser que que te los hayan mandado tus colegas pero no creo pero entonces estamos hablando de ballenas y qué pasa cuando las ballenas fichan un activo como una criptomoneda pues que en las siguientes semanas se da un aumento del precio se crea como una especie de suelo porque las ballenas saben algo las ballenas no son tontas las ballenas no son como el inversor retail que cuando ve que baja 20 céntimos ya está preguntando en todos los grupos si vende o se queda no las ballenas tienen miras a largo plazo saben que esto va a subir y se están posicionando ya para sacar rendimiento así que nosotros nosotros como inversores tenemos que hacer también un poco lo que hacen las ballenas si queremos ganar vamos a ver cómo está el precio hoy bueno bitcoin está en 68 mil ha caído ha roto el soporte de 69 mil estamos en 68 mil seguramente vayamos a 65 mil aunque a lo mejor ahora vemos un pequeño rebote porque el r6 y está muy bajo pero bueno si sigue cayendo bitcoin van a seguir cayendo el resto de cripto monedas a no ser que salga alguna noticia de estas que hace que entre como a toda la gente y empiecen a comprar pero bueno vamos a ver world coin como está y bueno ya veis que los que estáis en el grupo de telegram lo habréis visto que estos días yo decía que si perdíamos el soporte de 8 nos íbamos a 7 dólares hemos parado en 750 aproximadamente porque aquí hay una especie de zona de alto volumen de una zona en que se ha comprado mucho y se ha vendido mucho pero seguramente vayamos a los 7 dólares porque el rs y veis que está bastante bajo pero aún podría bajar un pelín más hasta 2019 vale entonces eso haría que bajará un poco más todo eso va a depender también evidentemente de lo que haga bitcoin pero bueno lo que hablamos de las ballenas lo que hablamos del inversor retail ahora mismo hay mucha gente que pues opera world coin no saben de cripto monedas no saben que estamos en un mercado alcista no saben que esto tiene mucho potencial no saben que estamos dentro del top 100 ya mirada aquí en coin geek o estamos en el puesto 92 world coin ha entrado ya a formar parte de las 100 cripto monedas del top 100 en cuanto a capitalización de mercado 1.276 millones de dólares que no es nada despreciable es una cantidad estamos hablando de 1.276 millones de dólares que tiene este token de capitalización y aunque todo el mundo te diga nada es un token que sacan la liquidez si se pues imaginad si encima que están sacando la liquidez tenemos un market cap de 1.276 millones de dólares imaginaos el potencial que tiene esta cripto moneda porque ya sabéis que mucha gente cuando recibe esta cripto moneda saca la liquidez es decir gente que no tiene ni idea de cripto monedas gente que solo ve ahí dólares y los vende y se los manda al banco y ya no saben lo que es un token una cripto moneda ni le interesa ni quiere saberlo lo quiere pues gastarse ese dinero en lo que quiera pues contando con todo eso que no es una cripto moneda al uso porque todas las cripto monedas son gente que compra la cripto moneda que sabe que son las cripto monedas vale porque mi abuela que no sabe que es una cripto moneda no va a invertir en una cripto moneda vale invierte gente que sabe que son las criptos que sabe que suben y las compra para especular un activo como este que se extrae la liquidez cada vez que dan tokens mucha gente lo vende pues tenéis que tener en cuenta eso que encima de que es un token que mucha gente le dan el token y lo vende porque no tienen ni idea lo que son las criptos aparte de eso tiene una capitalización de 1200 millones de dólares y las ballenas están comprando o sea no quiero decir que vaya a subir en un futuro a 300 400 dólares porque no se sabe pero sí que te digo que cuando salgas ahora va a tener un pampeo bastante importante entonces yo creo que las ballenas se están posicionando para esto porque yo creo que a fin a final de junio o principios de julio antes del 24 de julio que es cuando se empiezan a desbloquear todos los tokens de los inversores y del equipo a 6 millones de tokens por día que eso va a hacer una presión bajista en el token porque mucha mucha gente y mucho inversor de estos va a vender va a tomar beneficios evidentemente no todos siempre se quedan con una parte pero eso va a hacer una presión bajista pues yo creo que es hora la van a lanzar en verano la van a lanzar en junio en julio si sigues este canal ya lo habrás visto en otros vídeos que ha hablado sobre esto entonces pues las ballenas ya se están posicionando y ya sabes que cuando las ballenas se posicionan en un activo es porque ese activo tiene potencial o sea una ballena no compra un millón de tokens que son ahora mismo siete millones y medio de dólares para tirarlos a la basura no 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 o sea cuando una ballena compra millones de dólares en un activo es porque espera sacarle rendimiento y este token tiene bastante proyección que sí que ahora está en tendencia bajista que qué pasa no pasa nada absolutamente las cripto monedas no suben como un cohete vale bueno si hay visto alguna que sube así puede ser una meme coin pero es que luego cae así también vale entonces un activo como este que sube orgánicamente sube de forma orgánica sube haciendo esto tiene correcciones por el camino va también de la mano de bitcoin de lo que hace bitcoin entonces no esperéis invertir que cuando invierto yo empieza a subir porque no es que ha invertido host y tengo que subir no eso no es así hay que tener paciencia vale en el mercado de las cripto monedas y de inversiones se invierte para largo plazo o sea no sé no invierto yo para ganar mañana no quiero o sea yo meto 100 dólares hoy quiero tener 200 mañana no eso no es así eso puede pasar en alguna meme coin vale que sí que ha pasado a mí me ha pasado pero no no es lo habitual lo habitual es invertir y invirtiendo y tomando beneficios luego vuelves a comprar abajo haces un poco de trading con un poco especulas y lo tienes como vista a largo plazo un año dos años un año y medio lo que sea y bueno entonces dejando el vídeo en este punto espero que te haya gustado el vídeo espero que te suscribas al canal que dejes un like te pases por el grupo de telegram y lo que digo siempre sed buenos sed felices invertir con cabeza y nos vemos en un próximo vídeo así que hasta la próxima